Música En este tutorial os vamos a explicar como organizar un buen entrenamiento si queréis hacer largas sesiones de slalom sobre todo debéis practicar los ejercicios que ya os salen para no olvidarlos y además marcaros unas metas de donde queréis llegar para calentar debéis tener muy claro cuál es vuestro nivel y qué necesitáis para que vuestro cuerpo se ponga en marcha para ello os pondremos tres casos que se ajustan bastante bien a tres niveles para que entendáis lo que queremos decir llamamos nivel 1 a esa persona que ya está familiarizada con el patinaje y que tiene más o menos una base en el slalom es decir, una persona que domina el fish, el snake el marbrook, el cruce y esas cosas os ponemos un ejemplo Música Llamamos nivel 2 a esa persona que empieza a hacer trucos a una rueda coreanas, cruzas de punta a talón esta persona debe plantearse un entreno con TOS, PUMBALLS, TRECES aquí tenéis un ejemplo de lo que sería el calentamiento de nivel 2 Música 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 Llamamos nivel 3 a esa persona que empieza a hacer ya transiciones de wheeling, sevens, chicken legs y nada una rueda atrás esta persona debe plantearse un entrenamiento con footwork de nivel 2 pero con transiciones mucho más complejas además yo en su calentamiento añadiría trucos de wheeling ya que va a ser la base de su mejora Música Música Una vez hemos calentado es momento de entrenar es muy importante como os he dicho antes tener muy claro donde queremos llegar y por lo tanto salir de casa ya con la mentalidad clara os vamos a dar unos consejos para que vuestros entrenamientos sean provechosos es importante marcarse más de una meta no es nada provechoso entrenar durante mucho tiempo un solo ejercicio y dejar los otros de lado también es muy importante saber marcarse las metas a un buen plazo no es lo mismo estar en el nivel 1 y marcarse metas a muy largo plazo que estar en el nivel 3 y marcarse metas a muy corto plazo cada ejercicio tiene su dificultad y por lo tanto su tiempo de aprendizaje debéis tener en cuenta que el slalom es un deporte muy sacrificado y por lo tanto necesita una constancia y un entrenamiento no os debéis desanimar si no tenéis mucho tiempo a entrenar es normal que no salgan las cosas a la primera yo considero que entre el nivel 1 y el nivel 2 hay un punto crítico que es justamente ese punto donde las cosas más o menos en 1 o 2 entrenos nos salen y luego necesitamos 3, 4 o incluso más entrenos no os desmotivéis, es normal hay una transición de lo fácil a lo difícil si compartís vuestro entreno con más gente es mucho más divertido y mucho más enriquecedor además debéis aprender también a fijaros lo que hacen los demás mirando se aprende mucho para terminar cuál es el último consejo es muy importante patinar motivados se mejora mucho más durante una hora con la motivación a tope que mucho rato bajando más o menos por obligación por lo tanto motivaros y hacerlo bien hora de finalizar nuestro entrenamiento es muy importante que cuando acabemos de entrenar debemos estirar la musculatura y las articulaciones pensad que el estallon es un deporte muy sacrificado y que trabaja mucho todas las partes de nuestro cuerpo por lo tanto si estiramos evitamos posibles lesiones esperamos que este tutorial os haya sido de utilidad y que ahora bajéis a entrenar con otras filosofías os esperamos en el siguiente vamos a ver vamos a ver